Creo que en líneas generales su juego fue bueno. Antes de abandonar el estadio solo me queda agradecer a Iñaki sus comentarios de esta noche. Fue un gran partido, gracias Juan Carlos. Y esperamos verles en el próximo partido. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escapa por la izquierda. Podría hacerlo con un buen balón al área. Están progresando por la banda izquierda y está dentro de las mallas. Palaceval. ¡Gol! Van delante en el marcador. Van 1-0 y querrán mantener esta ventaja. Se marcha por la izquierda. Tienen una buena posición por la izquierda. Jim Entendó. ¡La sacó! Yunin Yu Hacen bien en mantener el balón 15 minutos de la primera parte Buena oportunidad para centrar aquí Reina Demostró sus buenas cualidades defensivas Tula-la Ese lo cortó muy bien Está buscando a alguien que le apoye Lleva el balón por el centro Ahí evitó el peligro Yunin Yu Lo derribó, pero el juego continúa Lo controla bien ¡Currodi! ¡Oh sí! ¡Es gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El partido estaba todavía abierto Pero con el 2-0 ya empiezas a pensar que la victoria está en tus manos Y teniendo esta ventaja, ¿tú crees que querrán marcar otro? Bueno, Juan Carlos, ya sabes que al estar en buena forma no se contentarán con lo que han hecho Indicó tiro libre Con efecto y dirigido a portería Otro disparo atajado por el guardameta Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Ganó la posesión con valentía Por el lado derecho ¿Podrá concretar algo aquí? Falta, aunque no estoy seguro si fue o no dentro del área Ha sido muy cerca, pero fuera del área de penalti Parece como si se estuviera preparando para tirar ¡Fue directo portería! Eso lo atrapó bien el portero Barton Ahí, se adueñó de la pelota Travelsi Ha asistido en un gol hasta ahora Ahí está Kariu Barton Busca ayuda ahora Buen pase Puede disparar Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido Gol, ha sido, gol, ha sido, gol Un gol fantástico Es difícil imaginar Van 3-0 y a mí me parece que quieren mucho más No llegó ni a alcanzar el balón Tiro libre Con efecto y dirigido a portería El portero ha tenido hoy bastante trabajo Lo han intentado varias veces Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico Corradi Está buscando a alguien que le apoye Ganó la posesión y frenó el ataque Aquí puede poner un buen centro La rápida acción del defensa desvió ese centro Es córner ¿Quién espera ahí en el centro? Y ese tiro salió desviado a pocos milímetros del palo izquierdo Sinclair Se hizo fácilmente con el balón ¿Podrá seguir avanzando? Sinclair Sinclair Y Corradi Basel Frenó ese ataque Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha Y golpea con gran fuerza Intentó chutar a puerta, pero el tiro salió desviado Para mí tuvo mucha suerte Porque al portero le habría cogido ese disparo desprevenido No tiene a nadie a quien pasar Reina Balón para el portero Y Karyu Cortó bien el balón, pero puede que ahí se esté complicando las cosas ¡Karyu! El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón Se fue a córner ¿Podrán transformarlo? Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad Iñaki, ¿qué te ha parecido esta primera mitad? La posesión fue suya y les dio buen resultado Está en control Empezó el segundo tiempo Esperemos que la intensidad en el juego continúe también ahora en la segunda parte Ningún entrenador ha hecho cambios Y le pega desde ahí Sin problemas para el arquero Adivinó bien el pase Busca ayuda ahora Lo hizo bien en ese robo de balón Pasó un buen balón al espacio libre No parece que sea un mal balón Avanzó con el balón Le arrebató el balón Le arrebató el balón Bien defendido Tiene posibilidad de enviarla desde ahí Quiso probar suerte pero el disparo no le salió muy bien El centro fue perfecto Juan Carlos pero creo que no remató muy bien de cabeza Tula la Ahí lo paró en seco Al hombre libre Demasiado alto quizás no pudiera controlar bien esa pelota Creo que sabía bien lo que estaba haciendo pero no lo consiguió La falta es clara Tiro libre Ahí evitó el peligro Busca alguien que le ayude Necesita encontrar a quien centrar Paró bien el ataque Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego No tiene a nadie a quien pasar Ahí lo paró en seco Envía un pase en profundidad por el centro Se ha ido por la banda Concedió tiro libre por esa fuerte entrada Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Cinco hombres en el área Otro disparo atajado para el guardameta Deben estar todos preguntándose pero bueno ¿Qué hacemos para abatir a este portero? Ganó la posesión con valentía Basel Se apoderó de la pelota Y golpea con gran fuerza Ese balón es para el portero Gobu La ocasión es muy propicia para el contragolpe Buena ocasión Se merece algo más por intentarlo Pero el tiro no fue muy preciso Quiso hacer él solo la jugada Incluso al final Una mala decisión Quizás Y Cariú Está arrasando Cariú Detuvo el arquero Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área Cariú Bien cortado Entramos en el último cuarto de hora Es muy rápido Frenó ese ataque Avanzan con rapidez ampliando el campo Sigue avanzando Cariú Disparo otra vez Se apresuró y el disparo salió por encima del larguero Buena precisión de cara a la portería Pero no lo suficiente Cariú Gobu Me pareció falta Pero no para el árbitro Buena defensa Reina Podrá seguir avanzando Saque de esquina La juega en corto Tienen una buena posición por la derecha Podría hacerlo con un buen balón al área Estamos en los últimos cinco minutos de juego Ahí está Corradi Se lo quitó con habilidad Gobu Corre con el balón hacia el lado derecho Es Saque de banda a su favor en zona peligrosa Por favor busquen a uno que corra Otra vez Sacan de banda Desde una posición peligrosa Ahora tienen la posibilidad De cruzarlo desde la derecha Demasiado alto Necesita mayor precisión en el tiro Dos minutos más de juego Eso es lo que señala el cartel luminoso Le quitó el balón Elige ir por la derecha Esta puede que sea con toda seguridad Su última ocasión Ese disparo salió muy lejos del posto izquierdo Creo que la acción del delantero Mereció tener un mejor final que esa El pitido del árbitro indica el final del partido La diferencia entre los equipos fue tan grande que este partido solo ha tenido un dueño ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria Esto es todo en la retransmisión de esta tarde Así que gracias Iñaki Encantado Gracias Juan Carlos Y esperamos verles la próxima vez Adiós amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!